Hola, Ana Catalina, ¿cómo estás? Hola, Ana Catalina, ¿cómo estás? Bueno, mi formación, yo soy psicóloga y bueno, mi rol en las directorías es muy variado, ¿verdad? Hago de todo un conflicto, atiendo a estudiantes, ¿verdad? Es un servicio maravilloso que la universidad te brinda de forma gratuita a su grupo estudiantil. Los atendés en sus necesidades emocionales. Exactamente. También hacemos, bueno, agua de funciones curriculares, con mi colega Mariela, y ahorita estamos con el programa de aprendizaje para la vida, que nos da la ayuda a tratarlo, digamos, de una manera más profunda, pero que de alguna u otra manera me ha ayudado también a revisar la experiencia que he generado en otras instituciones en la parte educativa. ¿A dónde has estado de menina la universidad Nuestro Carazo? Bueno, estuve en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ahí estuve trabajando con todos los programas de acreditación y legalidades, ¿verdad? De los programas universitarios. Luego tuve la oportunidad de trabajar con la Fundación Mariela, que fue una gran escuela en donde pude también generar experiencia en toda la gestión y diseño en proyectos educativos. ¿Verdad? Y bueno, ahora tengo la gran oportunidad de estar acá. Ana, Carolina, este es un programa que se llama Disrupciones sobre la Docencia. Un poco porque queremos ver de qué formas nuevas, diferentes, alternativas, que son docentes, y podemos acompañar el aprendizaje de los estudiantes en los sectores de aprendizaje tradicionales o que conocemos como aulas, que se aplican a las naturales. Sin embargo, también pensamos que mucho del trabajo que hacemos fuera de las aulas, que nos estamos en el centro de docencia, también son docencia, y también se dirigen a acompañar al estudiante en su aprendizaje. Pero es que el estudiante tiene muchas dimensiones, y no podemos pensar que el aprendizaje es solamente una dimensión cognitiva. Por eso es que te invito para que vengas a este programa, porque yo pienso que el trabajo que hacemos desde la Vicerrectoria de Adelina y el Estar Estudiantil para el bienestar del estudiante es una forma de docencia. ¿Concordás conmigo en eso? Sí, totalmente. Bueno, una cosa importante de anotar acá, como usted bien dice, es que durante mucho tiempo se nos hizo creer que la parte académica estaba totalmente ligada a la parte emocional, ¿verdad? Y lo cual fue una lástima, porque si lo vemos bien desde el modelo capitalista, toda la cuestión emocional fue totalmente retirada, ¿verdad? Y todas las personas humanas y no humanas, y todos los elementos naturales, se convirtieron en objetos de ganancia, ¿verdad? Sí, terminó el aprendizaje. Entonces, sí, precisamente, el programa de aprendizaje para la vida, de alguna u otra forma, lo que quiere es contribuir a volver a conectarnos, ¿verdad? La parte emotiva, que de alguna u otra forma, inclusive en el ámbito académico, es malvisto, ¿verdad? Es decir que yo siento, tal cosa va a tener que dar, una evidencia sobre eso y una evidencia fría. Pero entonces, en esa búsqueda de la total objetividad, la perdí, la perdí, ¿verdad? Porque no somos sujetos que trabajamos aquí en una parte, y acá en otra, y acá en otra, no, somos sujetos inmigrantes, ¿verdad? Entonces, es una lástima y una acción muy cruel, es como yo lo veo, ¿verdad? Que se nos haya metido esos modelos emotivos, esos modelos profesionales además, es un ejercicio muy cruel. Y, precisamente, ahí es donde nosotros creemos este modelo. Sí, recuperar al ser humano en toda su internalidad. Y no solo a través de este programa, de aprendizaje para la vida, sino la atención emocional que le das a los estudiantes, puede contribuir con su aprendizaje. Sí, totalmente. Totalmente, ¿por qué? Una de las premisas básicas que yo tuve en cuenta cuando se diseñó esto, es que lo primero es ver hacia nosotros y nosotras mismos. Ver a ser conscientes de quiénes somos. Porque si no somos conscientes de quiénes somos, perdemos la perspectiva de lo que estamos acá, ¿verdad? Y eso es una tónica y un objetivo que tratamos de trabajar a lo largo y a lo largo de todo lo que generamos en la selectoría. La selectoría debe ser siempre, se genera muchísimas actividades y muchísimos proyectos. Es la toma de conciencia de quién soy. Y sobre la toma de conciencia de quién soy, entonces, poder ver a ser. ¿Verdad? Pero ya yo voy a estar desde un lugar más empático. Porque primero ya yo voy a conocer. ¿Verdad? Y entonces ya yo puedo conocer, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi elemento? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiero ir a hacer? Pero si no lo conocemos, nos volvemos como unos objetos un poco enajenados. Mira yo, ¿verdad? Y a veces le repito a los chicos y a las chicas. Lo más triste que nos puede pasar es que un día nos demos cuenta que lo único que hemos hecho en la vida es trabajar, en ir a gastar ese dinero en el mundo y nada más. ¿Verdad? Y que allí se nos ha pasado y se nos acaba o no. Nos hicimos cuestionamientos profundos sobre nosotros, sobre nosotros, sobre nosotros. ¿Qué queremos? Y esto no significa que nos vamos a tener que convertir todo el mundo en el que nos deja la cuenta. ¿Verdad? No se trata de eso. Este es un planeta que tiene muchísimas cosas en que hay que trabajar. ¿Verdad? Y que todas las personas desde muchísimas áreas se pueden aportar a la vida. No importa que no importe cómo. ¿Verdad? Eso cada persona lo descubre sin el mundo. Lo importante es que tenga una habilidad en la voz. ¿Verdad? Porque es muy rico. Ya después de que alguien lo descubra, ya no hay que estar. ¿Qué reacción han tenido nuestros estudiantes en primer lugar a la atención psicológica o a las necesidades emocionales que les estamos ofreciendo? ¿La aceptan? ¿Acuden? Sí, más bien, bueno, hay horarios en donde lamentablemente ya no podemos atender más personas, ¿verdad? Generalmente son los horarios después de las 5 de la tarde. Esos horarios, a principios de 4 de mayo, son los primeros que se llevan. Y son procesos que tenemos, ¿verdad? Es una cosa interesante. La mayoría de los chicos y las chicas que se necesitan el servicio, ¿verdad? Es un problema psicológico, son personas que realmente se comprometen. Entonces, continúan. ¿Sabes que las cosas de la gente es como que la dejan? Los seres humanos tendemos como a no valorar, ellos sí se comprometen, no aprecian la gente. Sí, la mayoría de los chicos y las chicas que hemos atendido sí tienen un compromiso. Probablemente porque también algunas y algunas de ellas es la única opción que a nivel económico pueden adquirir, ¿verdad? No todos, pero en algunos de ellos. Entonces, sí hemos visto una respuesta muy positiva. Lamentablemente no podemos atender a todas las personas en todos los horarios, precisamente porque tenemos mucha demanda en algunos, de hecho en algunos espacios de 4 y 10, ¿verdad? Es donde más punto abajo, entonces cuando ya se les junta mucho estrés laboral, mucho estrés en el estudio, en los problemas personales, entonces saliendo también más rápido. Ana Catalina, vos diriges el programa de aprendizaje para la vida. Me dijiste ahora que participaste en el diseño. Empecemos por el diseño y la razón por la cual definimos que debíamos ofrecer a nuestros estudiantes, además de carreras profesionales, con una buena calidad, he estado alternativa. ¿Qué eres? ¿Cómo nació? Bueno, esto es bastante curioso. Iniciando mis labores acá en la universidad, empecé a trabajar con un proyecto que ya estaba diseñado y estipulado, que era el proyecto de permanencia estudiantil, que es un proyecto institucional. A mi ingreso, entonces, yo empiezo a observar algunas cosas desde la literatura, ¿verdad? Haciendo una revisión bibliográfica. Y bueno, en esta revisión bibliográfica me encuentro con que hay como elementos que ya en otros estudios se han identificado por qué un estudiante o un estudiante continúa en una universidad o por qué se va, ¿verdad? Hay unos elementos externos a la universidad que difícilmente la universidad puede controlar, ¿verdad? Como, por ejemplo, el financiamiento, el presupuesto que esa persona tenga, los horarios laborales, que generalmente es lo que también vemos aquí, ¿verdad? Consecuentemente, conforme nosotros preguntamos en los diferentes cuatrimestros por qué te fuiste, bueno, salen esas dos respuestas, ¿verdad? Porque no me gasté el dinero o porque me chocaron los horarios laborales. Por cuestiones de salud, también me encontré en la bibliografía y también en la universidad, y razones de fin, ¿verdad? Al enfermar no se enferma, entonces la persona tiene que salirse de estudiar para atender a esa persona. Y eso generalmente lo hemos visto aquí en la universidad y vemos también un factor de género. Son las chicas quienes se salen más con estas razones de cuatrimestros. También hay otros elementos como, por ejemplo, que les gusta otra carrera que la universidad no tiene o elementos que van a formar de este tipo. Pero también me encontré con que muchos chicos y chicas decidieron quedarse en una institución porque hay un plus, hay un malo más que esa institución está ofertando que otra institución en la universidad, ¿verdad? Y entonces por eso es que las personas decidieron quedarse. Entonces haciendo esa revisión bibliográfica es cuando surgen dos programas. Uno es el programa de tutorías, que son estudiantes con excelente rendimiento académico en materias que generalmente la mayoría de estudiantes pierden, como matemática, contabilidad, inglés, estadística, ayudando a estos estudiantes. Entre pares, entre ellos, de dos y entre pares. Exactamente, es una ayuda entre pares. Y también surge el programa de mensaje de la vida. Y en ese programa lo que pedimos es darle un plus a estos chicos y estas chicas que forman la comunidad Castro-Calapso en diferentes temáticas. En diferentes temáticas que ni siquiera se relacionan con la carrera de estudiantes. ¿Verdad? Sino que son totalmente aparte. Y que muchas de ellas inclusive van con otra cultura. ¿Verdad? Entonces, les estamos dando la opción de que ellos y ellas conozcan otras propuestas, otros discursos, otras experiencias. Tomen posiciones sobre eso, porque pueden estar de acuerdo con uno, ¿verdad? Pero que tengan una posición fundamentada sobre eso. Y que además les requerzcan sus visiones profesionales, ¿verdad? Porque una cosa aquí importante es hacer énfasis en que un profesional o una profesional no es quien tiene un título universitario, ¿verdad? No necesariamente un profesional o una profesional es quien tiene criterios sobre diferentes temáticas y puede darlos bien fundamentados. Y puede darlos con una visionante, con una visión compasiva, ¿verdad? Entonces, si somos personas ignorantes en ciertas temáticas, pues difícilmente vamos a poder discutir sobre eso. Y tampoco sean buenos profesionales en todo el sentido de la palabra. Porque si yo solo sé de mi disciplina y aparte de eso no tengo la sensibilidad para poder cumplir otros aspectos de la vida, no voy a hacer nada. Exacto. Somos profesionales muy limitados. Muy limitados. Exactamente. Así que al principio, puedo ser buenos profesionales, pero muy limitados. Exacto. Y este programa lo que quieres ampliar es a nosotros. Exacto. ¿Algún ejemplo o dos cosas dijiste que hasta que me pensé? A mí me hubiera gustado tener eso cuando yo era estudiante. Uno, cosas que no tienen que ver con mi disciplina. Otro, con la cultura. Por memoria de los que no tienen que ver con la disciplina, con la carrera, y que los muchachos van y les gusta, y otros otros. Ajá. Bueno, pero hay muchos ejemplos, ¿verdad? Sí, pero bueno, entonces, vamos a ver ellos. Ajá, vamos a ver por dónde comenzamos. Tal vez podamos comenzar como de las experiencias que hemos mantenido a lo largo de los cuatro meses, ya durante más o menos cuatro cuatrimestros. Una de estas experiencias es que la coordinó directamente con el director de la carrera de contaduría, Don Carlos Arias, que son espacios de atención plena y meditación. ¿Verdad? Y la mayoría de las veces, nadie nunca ha pasado una ejercicio de la meditación, ¿verdad? Y tenemos dos personas que nos están colaborando externos con estos ejercicios, y que les dan diferentes enfoques. Hay una persona que está egresada de la universidad, y que regresa de nuevo acá, pero desde esta otra perspectiva, que ella ya ha dado como un respeto más lúdico. Ella ya habla de los chavales de la gente, y la gente. Y tenemos otro chico, que él es un hombre joven, que es profesor de matemática de la UCR, que practica la meditación, y que también de forma voluntaria es ingresada, que yo uso este programa, y él lo aplica desde una perspectiva más, como más puntual, más práctica sobre los beneficios, ¿verdad?, psicológicos y fisiológicos que trae la meditación. Yo igual siempre las hago en el cuadro, y les digo, ya no importa, como ustedes quieran tomar esta experiencia, que sea desde una perspectiva mística, una perspectiva más científica o práctica. Lo cierto es que la literatura de las investigaciones de la meditación es una herramienta que se funciona, al punto que instituciones educativas y empresariales la están aplicando, ¿verdad?, con sus propias comunidades, porque efectivamente tienen beneficios positivos, ¿verdad?, en el desempeño, en la memoria, en la gestión de las emociones. Y un aspecto que a mí a lo personal me interesa es en ese espacio de introspección, ¿verdad? Ese es el ratito que podemos darnos a nosotros en los ocho años en nuestra arteria de introspección, y que de otra forma no lo haríamos, porque siempre tenemos demasiadas demandas externas, ¿a qué hora vemos para adentro? Y si no tenemos el ratito de ver hacia adentro, entonces, como comentaba el inicio, no hay ese espacio para conocer, para conocer las dos ocho años, para tener ese diario interno, pre-intivo, empate, amoroso, ¿verdad?, sobre la gestión que estamos realizando en este plan. Un ejemplo bellísimo, sobre todo, porque en los esquemas mentales que tiene uno, ¿verdad?, yo hubiera pensado en la educación, en psicología, contaduría, ¿cómo lo valoran los estudiantes? Bueno, de todo hay, ¿verdad?, son experiencias muy novedosas para muchas personas, ¿verdad?, la mayoría de las veces, en un cuatrimestre, cuando implementamos el espacio, yo pregunto, ¿quién ha hecho la edición acá?, y tal vez en un cuatrimestre las personas ya no lo terminan, ¿verdad? Pero, en general, ha tenido una respuesta positiva, porque al final de cada utilidad, los chicos y las chicas se acercan a la persona que está mediendo, ¿verdad?, para ser veterinuras, para inagarlas, etc. Eso con respecto a estudiantes, pues, por supuesto, hemos tenido estudiantes que son los mínimos, por dicha, son mínimos, pero los hay, pero los hay, que lo toman con reserio, ¿verdad? Un extrañazo con esto también, es decir, dentro del árbol natural, nunca has tenido una respuesta, ¿verdad? Bueno, dijeron a mí, a veces tenemos esquemas de vida, de visión, de vida, con diferentes cuestas, quizás. Y una cosa también muy interesante, es que ya en este cuatrimestre, también me topé con la gran sorpresa de que no hubo un profesor muy contento que me ven con él, es de la invitación, me dice que he dicho que estaba esperando en la mesada de este cuatrimestre, ¿verdad? Y otros profesores y profesoras que también, de forma personal, asisten a la actividad, ¿verdad? Porque una estrategia que hemos realizado, todas las actividades que nosotros realizamos, sobre el programa de aprendizaje para la vida, están abiertas para toda la comunidad universitaria. ¿verdad? Porque en tanto cualquier funcionario o no funcionaria, sea docente o no sufrir, tenga plenamente, también eso se va a reflejar en todo lo demás. Entonces, hemos trabajado también con recursos humanos, cada que generalmente me ayuda a hacer el comunicado, se pasa, ¿verdad? Y entonces hay docentes que de forma personal... Eso es muy coherente con nuestro modelo educativo, que es un modelo que pretende involucrar a toda la comunidad y a toda la comunidad. Entonces, eso es una forma también de involucrar a todo el trabajo de la comunidad. ¿Y actividades contra cultura? Ajá. Bueno, por ejemplo, tuvimos el cuatrimestre pasado una actividad muy bonita que también está amarrada a otro proyecto que se llama Proyecto Planeta. Bueno, pero Proyecto Planeta necesitaría un espacio únicamente para esto. Y trajimos a una chica que habló de un movimiento que se está levantando a nivel internacional que es cero desperdicios, pero a personas generando el mínimo desperdicios posible. Y ella generó una charla muy, muy interesante. Tuvimos el cuatrimestre antepasado, la semana de salud integral, que la vamos a comenzar a realizar este otro cuatrimestre que viene, o el primer cuatrimestre del 2019, en donde trajimos un médico con un discurso de la salud totalmente diferente. ¿Verdad? En donde la postura de él sobre la salud es diferente de la que escuchamos, donde él dice que no son necesarios las medicaciones, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos una muy buena carrera de vida, y todo esto lo foco de forma integral. Tuvimos un taller lindísimo, de ser machismo, y ese está también amarrado con otro proyecto lindísimo, que se llama Proyecto Nosotras, que se trabaja directamente con la directora de la carrera de informática. ¿Verdad? Que en un inicio lo que queríamos era estimular la permanencia de las chicas en una carrera muy más optimizada, y además atraer más chicas a la carrera. Y bueno, conforme el proyecto de APA y de un momento, también hemos tenido la posibilidad de abrir el espacio a chicas de otras carreras, en un solo lindísimo. Y entonces este taller que estuvo lindísimo, también lo tuvimos el cuatrimestre pasado, nos apoyó para darle un profesor de la Universidad de Costa Rica, colega, que también tiene mucha experiencia con el Instituto Huevo. ¿Verdad? Entonces, es decir, hay muchas temáticas, estamos trabajando, viene ahora otro proyecto que esperamos que se genere el cuatrimestre entrante, que va a trabajar directamente con la temática de los derechos de los animales. ¿Verdad? Es una estudiante María José, muy apuntada en esa temática. Entonces ya tenemos previstas algunas actividades que no voy a adelantar aquí para no quitarle el elemento sorpresa, porque hay muchas de ellas que aún no vienen en el elemento sorpresa, pero que sin duda van a ser también en el futuro. Me gusta muchísimo escucharte decir varias veces una actividad lindísima. Una actividad lindísima. O sea, que lo estás disfrutando también. Ah, no, totalmente. Mire, yo hay algo que agradezco muchísimo a la universidad y es que efectivamente hay una apertura para hacer muchas cosas, muchas cosas positivas y en las que yo personalmente creo. Entonces eso da una satisfacción muy grande. Uno hace todo el trabajo con mucho amor. Puede ser que también por ese amor a veces yo no pierda la mentiridad. Pero con mucho amor. Y a pesar de que tenemos siempre algún chico o alguna chica que no estaba de acuerdo con la actividad, no le gustó, pues eso también lo es como con amor. Y es su derecho también. Y es su derecho totalmente. No le gusta que esté en desacuerdo, etc. Pero lo importante es que vea que hay dentro de la universidad espacios para debatir esos temas. Pero que se presentan, que se dieron y que uno nunca sabe si luego en un futuro esa persona que se tiene un diagnóstico general. Esa es la duda. Algo que me llama mucho la atención y quisiera ser evidente es cómo trabaja la vicimectoría de Bienestar Estudiantil con la docencia en el sentido que me hablaste de los docentes y de los directores de carrera y las directoras de carrera que están involucrados en la carrera. totalmente para el correcto desarrollo en todas esas actividades es muy importante ese apoyo. Definitivamente no sería posible si no tuviéramos el apoyo directo de directoras y directores de carrera. y que ellas y ellas con su ejercicio y también con esta afectividad que también tienen hacia los programas lo pueden bajar hacia sus docentes. Hemos notado una cosa bien interesante y es que el docente y la docente marca también la dinámica del grupo. Un docente que nos llega a alguna actividad o una docente que nos llega a alguna actividad convencida de que tiene que estar allí es un grupo que reacciona de la misma forma. Pero también hemos tenido docentes que se cuestionan por qué están allí. ¿Verdad? Que es una pérdida de tiempo y el grupo también reacciona a sus docentes. Entonces también qué tanto compromiso estén teniendo en las direcciones de carrera cuando todos estos programas se empieza a ver a lo largo. Bueno, Caterina, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. Como te dije a mí me hubiera gustado ser estudiante tener este tipo de actividades complementarias y alternativas que van formando a la persona en su dirección integrada y que sea muchísima suerte que sigan en beneficio de nuestros estudiantes y de nuestros docentes sigan haciendo cosas tan hermosas y que vos te las sigas siendo muy lindas. Ay, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes también. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de instrucciones Diálogos sobre Docencia y nos vemos en 15 días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!